Una noche más Para dormir contigo Una noche más Es todo lo que pido Para sentir su calor Para dormir tranquilo Yo le pido a mi Dios Con todo el corazón Una cosa le pido Que yo esté donde esté Me dé fuerza y valor Para volver contigo Yo le pido a mi Dios Con todo el corazón Una cosa le pido Una noche más Una noche más Para estar contigo Yo le pido a mi Dios Una noche más Enredado en tus brazos Una noche más Tu cuerpo junto al mío Para sentir su calor Para matar el frío Yo le pido a mi Dios Con todo el corazón Una cosa le pido Que yo le pido a mi Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Una cosa le pido Una noche más Una noche más Para estar contigo Con todo el corazón